New Horizons Radio Usted puede crear historias Imaginárselas Como nuestro Egresado que estuvo con nosotros hace pocos días Pues contar las historias De lo que ven, de lo que escuchan Paniagua Y Patricia Medina, no del sur De acá Se sienta con nosotros a conversar Acá, bueno, pues el día de hoy Patricia, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde es tu familia? Orgullosamente De San Cristóbal Ah, de San Cristóbal Mi mamá La tierra del jefe Y esa era la número dos Esa era la número dos O sea, esa es la tierra del jefe Ahí era que Ahí era que se freía El cazabe, bueno, de verdad Precisamente que en el día de ayer Se conmemoraba la matanza De Ramfis, de los héroes De la dictadura En la hacienda En la victoria, ¿no? En la hacienda María En la hacienda María Correcto En Nigo, ¿no? En Nigo, ajá Se llama ahí ese sector Tú que eres de San Cristóbal Todas las propiedades de Trujillo En San Cristóbal La han dejado deteriorar Mira, la literatura La literatura Yo creo que lo es todo Porque yo recuerdo Mis profesores de literatura Cómo eso te motiva Cómo eso te transforma Cómo eso te cambia ¿Quién se enamora sin literatura? Bueno ¿Cómo tú te inspiras sin literatura? Hasta para usted escribir un correo O sea, es imposible crear sin aquello O sea, es sencillamente indescriptible Y en el caso nuestro Nosotros somos bendecidos Porque la literatura castellana Sobre todo Es muy rica Y el idioma castellano Es infinitamente rico Y nuestros autores Hoy en día Lamentablemente Por un problema de mercadeo Digámoslo Y de De ese tipo de posicionamiento Es más difícil Nosotros poder promover La literatura en español El acceso a la literatura en español Es más difícil Sobre todo en estas edades De los niños pequeños Hablan un poquito, Patricia ¿Qué vamos a hacer para En esta semana? ¿Cuál es el evento que tenemos? ¿Y cómo estamos promoviendo Desde New Horizons Que nuestros alumnos Y nuestras alumnas Pues se enamoren De la lectura? Bueno, antes que nada Queremos agradecer el espacio Porque sabemos que es una actividad Que tenemos y es única Y queremos con esta actividad Precisamente darle un realce A lo que es el buen hábito de leer Sabemos que la lectura Va más allá De simplemente fijar mi vista En un texto en particular Y emitir sonidos La lectura tiene que ver Con esa capacidad amplia De yo interpretar De yo concebir De yo distinguir Y descubrir la idea Que me han plasmado Y poder hacer la parte de mí mismo Incluso llegar más allá Y poderla expresar Con mis propias palabras Entonces queremos formar lectores Que sean lectores profundos Lectores críticos Lectores reflexivos Y como la lectura Es algo que es progresivo Queremos crear diferentes espacios Donde los pequeños Puedan tener un lugar especial Donde los adolescentes Tengan un lugar especial Y donde las familias También se unan con nosotros En esta ardua labor Para crear un hábito Constante de lectura Entonces la lectura Por lo general Está muy ligada A la labor académica Y a las actividades académicas Pero nosotros necesitamos Que más allá De las actividades académicas Per se Las familias entiendan Que esto es algo Que nosotros necesitamos Reforzar desde el hogar Entonces para darle ese realce Y ese empuje Estamos lanzando Nuestra segunda etapa De nuestra noche De lectura familiar Invitamos a los abuelos Invitamos a los padres A los tíos A los niños A los adolescentes Para que se den cita Con nosotros Y puedan ir al lugar Que más sea afín Con sus intereses Que más se identifique Con sus edades Con las capacidades Que tienen Con los gustos Y las preferencias Que tienen Y aquí habrá un espacio Para cada uno Así que de cinco y media A ocho y media de la noche Vamos a tener lecturas Para todos los niveles Todos los gustos Todas las edades Eso será el próximo Jueves 21, ¿no? Próximo jueves 21 Patricia Hay quienes aseguran Que quienes cuentan El cuento Gobiernan el mundo Porque es desde ahí Empiezas tú A sembrar Las semillitas Del pensamiento crítico De las líneas De pensamiento Las corrientes Por dónde me inclino Porque Qué tipo de ideas Yo puedo asumir Partiendo de lo que leo Entonces ¿Cómo nosotros Podemos ir identificando Cuáles son esas lecturas Que en efecto Yo puedo sumar a mi hijo Que de repente En la escuela Llevan una línea Pero si yo quiero Fomentarlo en mi casa ¿Cómo yo voy eligiendo La lectura Que voy a ofrecer De repente Regalos de Navidad De cumpleaños Variar quizás Por el juguete tradicional El tema de la lectura Lo primero que debemos Identificar es Qué tipo de lector Es mi hijo Si es un lector Que está iniciándose En el proceso de lectura Yo debo buscar Libros que sean Mucho más grandes Con imágenes Muy atractivas Muy coloridas Para que el niño Se pueda enamorar De lo que ve Y así pueda fijarse Su atención En el proceso lector Ahora Si es un lector Ya experto Y es un lector Que ya tiene definidos Sus gustos Entonces lo primero Que debo hacer Como madre O como miembro De la familia Es darle la oportunidad De que él mismo Se integre Y él decida Qué tipo de libros Quiere leer Porque a veces El tema de la lectura No nos fluye mucho Porque queremos Imponer la lectura Y en el momento En que la lectura Se impone Pierde el sentido De deleite Y cuando tú tienes A una persona leyendo Y no está disfrutando Lo que está haciendo Entonces tú tienes Mucho menos probabilidades De que pueda continuar En el proceso Y tienes menos probabilidades De que también interprete Lo que está leyendo Entonces lo primero Es buscar una lectura Que sea afín Con el lector Si es un lector Que se está apasionando Por el área De la ciencia ficción Y quiero fomentar El hábito de lectura Introduzco un libro De ciencia ficción Si lo que tengo Es un lector Que le gusta mucho La narrativa Busco textos Que vayan más acorde Con la narrativa Si tengo un niño Busco cuentos Busco fábulas Pero tengo antes que nada Que identificar A mi hijo Y cuáles son sus gustos Darle la participación Incluso Puedo visitar Como en la librería La biblioteca E ir observando Cuáles son las cosas Que a él más Le van interesando Para en los momentos De hacer un regalo Pensar en un libro En el momento de navidad Un libro Entonces cuando los chicos Ven que eso es parte De nuestra dinámica familiar Ellos lo hacen De forma espontánea Patricia Hoy en día La sociedad Es demasiado lúdica Es demasiado hedonista Y nosotros no tenemos La paciencia de la pena La paciencia de la angustia La paciencia del dolor Nosotros queremos Como padres Evitar que nuestros hijos Sufran Evitar que nuestros hijos Padezcan Evitar que nuestros hijos Tengan ellos Que tomar decisiones Agrestes Y si esas decisiones Agrestes No se toman Uno no vive Uno no crece Porque precisamente Es en el dolor Que nace El conocimiento Y la sabiduría Es a través del tropiezo Que uno levanta Los pies Como nosotros Convencer A nuestros padres De que tienen Que dejar A los alumnos Crecer Y que el crecer Duele Que el crecer Implica Sacrificio Que el crecer Implica Que no lo vamos A hacer bien Siempre O sea Tendremos Durante estas Tres horas Cuatro horas De participación Personas que nos van A decir Cosas desagradables Cosas que quizá Nosotros no estamos Dispuestos a escuchar O no creemos Que debemos escuchar Tenemos autores Que son conflictivos Autores que son Críticos De su entorno En esta noche Nosotros vamos a tener De todo un poco Y precisamente de eso Tenemos una charla Muy especial Que se titula ¿Cómo la lectura Conecta a los padres Con los hijos? Porque queremos Que nuestros hijos Sean lectores Pero nosotros No tenemos Ningún amor Por la lectura Queremos que nuestros hijos Hagan cosas Que nosotros mismos Muchas veces No estamos Inclinados a hacer Entonces ¿Cómo ligar esto Del mundo Y la pasión Por la lectura Cuando en mi casa No hay un solo libro Por ningún lado? ¿Cómo quiero Que mi hijo Sea un amante De la lectura Y tenga buenos Hábitos de estudio Cuando en mi casa No hay ningún espacio Que te estimula Ni te dice Este lugar está Destinado para leer Entonces Vamos a tener Varias charlas Y una de ellas Precisamente es esa ¿Cómo dentro Del seno familiar Debemos crear Espacios definidos Para que nuestros hijos Realmente desarrollen Un amor por la lectura Y un placer Por la lectura Que a la larga Eso a nosotros Como padres Que nos va a beneficiar Porque tener Tener un hijo Crítico Tener un hijo Que tenga Personalidad Depende mucho De la lectura Entonces Si nosotros No creamos Ese espacio Ahora que ellos Están pequeños Se nos va a hacer Muy difícil Después que estén Más grandes Entonces Es ahora Que tenemos Que comenzar Y nosotros Como padres Tenemos una gran Cuota de responsabilidad Muchas veces Nos desligamos Si queremos Que sea la escuela Que haga todo el proceso Y que sean otros Que trabajen Para que mi hijo Adquiera X O Y Habilidad Pero en esa noche Vamos a descubrir Cuál es el papel Que nos toca a nosotros Como padres Cuál es el papel Que le toca a los profesores Cuál es el papel Que le toca a los chicos Para que al final Tengamos una sociedad Mucho más culta Y mucho más amante Por la lectura Mira En la historia Un día como hoy Casualmente Albert Camus Este escritor Francés Francés Bastante Reconocido Y a veces Hasta controversial De la dama de las Camillas De la dama de las Camillas Pues ganando El premio Nobel De literatura Justamente escribía Una carta Y decía Agradeciendo Primero a su familia Y luego A sus maestros El rol de los maestros Ahí vemos En pantalla Lo que escribía Justamente Albert Camus Y él decía En el 57 Que espera A que se apagara Un poco ese ruido Del bullicio Del reconocimiento De la alegría Para justamente Escribirle esa carta A ese maestro De todo lo que había hecho Un maestro de la primaria Y como lo había marcado Justamente En etapas como Quizás están nuestros niños Hoy en cuarto grado En un club de lectura En una motivación En el aula En un libro de verano O en un libro de invierno Entonces ese rol Que juega el docente Más allá de enseñar Una clase Sino con esas acciones Colaterales De incentivarlos De manera alterna ¿Cómo ustedes Como docentes Trabajan eso Cuando el papá Cuando tú no tienes El papá del otro lado Haciendo el esfuerzo ¿Cómo tú motivas A estos chicos Para que se monten En ese tren? ¿Cuál es la inventiva La creativa? Mira realmente Debemos felicitar A nuestros docentes Porque son maravillosos Trabajar con los chicos Y solo con los chicos Es algo que No es imposible Se puede hacer Pero como bien Han mencionado Nos toma un poco de tiempo Entonces como docentes Vivimos preocupados Porque ellos tengan Un espacio Que les llame la atención Que tengan compañeros Que también los estimulen Porque el hábito de leer También es un hábito social Cuando tú estás en un espacio Donde todo el mundo Está leyendo Eso te genera Automáticamente El placer por leer Entonces se vive buscando La manera de que ellos No se sientan Que es algo monótono De que es algo aburrido Se le hace una actividad lúdica Se le hace una lectura interactiva Se le hace una actividad De lectura dentro De las áreas del patio O sea Se viven buscando espacios Variados Para que los chicos Entiendan Que ese tiempo Que ellos dedican A la lectura Es un tiempo especial Y es un tiempo de crecimiento Y es un tiempo también En el que yo puedo Compartir con otros Lo que otros entienden Y yo puedo también Aportar lo que yo mismo He entendido O sea que Ese espacio de un club De lectura Es un espacio Que va más allá De tener un chico Por una hora Media hora Es un espacio Que le va desarrollando A él O sea Habilidades De negociación De socialización De infelicación O sea Un club de lectura Para nosotros Es más Que un espacio Simplemente para cubrir Un programa Con el niño O socializar Es un espacio Para que el chico Crezca Para que el chico Tenga una capacidad De demostrar Cuán crítico es De poder interactuar Con el que escribe Y entonces Él mismo Crear algo diferente A partir de lo que está leyendo O sea que los espacios De clubes de lectura Son espacios maravillosos Los que hemos participado De clubes de lectura A lo largo de nuestra vida Lo podemos decir O sea El tú poder reunirte Con un grupo de amigos Porque venimos a discutir Un libro que leímos Eso tiene un valor Espectacular Y tú no te imaginas Cómo uno se enfoca Y cómo uno llega A descubrir Muchísimas cosas Incluyéndose uno mismo Sabemos Definitivamente El valor que tiene Lo importante Y lo más Trascendental Es nosotros Tratar de motivarlos A ellos Y que tengan un espacio Con su familia Con sus padres Con sus tíos Sus hermanos Y que puedan todos venir Y disfrutar De un libro Disfrutar De las presentaciones De algunos autores Conocerse Conocer incluso A sus amigos A través de las Apetencias que tienen Porque precisamente Como tú dices O sea Los niños que les gusta La poesía Se van a reunir En un espacio En un rincón Bueno Aquí van a ser Muchos mega rincones Pero Precisamente Para conocer Y hablar de eso Los niños que les gusta La ciencia ficción A los niños que les gusta El teatro Los que les gusta Quizá el drama O la ficción normal En fin O sea Ojalá y pueda La comunidad Y la familia New Horizons Y todas aquellas familias Que nos escuchan Interesadas en venir Pues que también Puedan venir Porque es un espacio abierto Pueden venir de otros colegios Estamos aquí muy dispuestos Y lo que queremos Es precisamente Fomentar la literatura Y la lectura Que conozcan a nuestros autores Dominicanos ¿Cuántos autores vienen? Tenemos a 11 invitados Desde el nivel inicial Tenemos a 4 especialistas En cuentacuentos Tenemos personas que viven Y han hecho de la actividad De la lectura Ya un estilo de vida Y una profesión más Tenemos para los chicos De bachillerato Expertos en el área literaria Que vienen a trabajar El pensamiento crítico Vienen a trabajar Técnicas de lectura Vienen a trabajar Cómo se relaciona Lo que yo leo Con lo que posteriormente Voy a escribir Que es algo que hacen Todos los chicos En estos grados Y para los abuelos Tenemos también Actividades Tenemos actividades Manualidades Relacionadas con lecturas Tenemos Dramatizaciones Relacionadas con lecturas Tenemos un rincón De cuentos internacionales Para aquellos que les gusta Leer en mandarín En francés En italiano En portugués Aparte del español Y del inglés Vamos a tener también Un área de lectura colonial Vamos a traer Algunos de los personajes De la era colonial Para que vengan Y nos lean directamente Vamos a tener Un rincón de la imaginación Y vamos a traer Desde esas áreas De bosques Encantadas Algunas hadas Que vengan Y puedan resucitar Ese sentir Hadas madrina Madrina y padre Con sus polvos mágicos Todo Para que hay otra Megadiva loca Por acostumarse Ese rol Si yo conozco alguna Lo que sucede Es que entendemos Por lectura Como algo monótono Y la lectura Es algo para disfrutar Y cuando tú encuentras Ese placer Y ese deleite Por la lectura Entonces tú descubres Que no hay un alto Tú terminas un libro Y automáticamente Sientes la necesidad De iniciar el otro Porque es algo Que tu cuerpo Y de los niños De bachillerato Los que son amantes De la lectura Algunos van a participar Con ustedes Tenemos un grupo Que está poniendo En escena A Don Quijote De la mancha Que precisamente Es una de las cosas Que están trabajando Están esforzándose Para tener la lista Para ese momento Tenemos otros Que quieren trabajar Lecturas de crecimiento Personal Y van a trabajar Textos de animales Y como esas reflexiones En torno a la vida De los animales Pueden aplicarse A nuestro día a día Precisamente en el Quijote Hay una frase que dice Las tristezas No se hicieron Para las bestias Sino para los hombres Pero si los hombres La sienten demasiado Se vuelven bestias Muy, pero muy profundo Muy profundo realmente Vamos entonces A ir a una pausa comercial Señor Garrido Porque necesitamos colágeno También en este estudio ¿Verdad? Viene la Ay Dios Iba a decir La sangre nueva Bueno Ay Dios mío Viene la juventud Tras la pausa comercial Acá en New Horizons Radio Vamos a escuchar A estos lectores Para que nos cuenten Cómo se están preparando Para esta noche literaria Ellos empezaron a aplaudir Señor O sea que estos Vienen sumamente emocionados Vamos a la pausa comercial Y ya regresamos New Horizons Radio Bueno señor Garrido Aquí tenemos La casa llena El estudio lleno Tenemos el estudio lleno De toda esta juventud Ahí tenemos a los chicos De cuarto grado Quienes están Bueno pues Ansiosos Por contarnos Cómo se están preparando Para su noche de lectura Y Analia Y Analia Tú conoces Analia Analia canta bellísimo Canta muy lento A ella le encanta La ópera Y juega fútbol Yo no sé si ella va a ser Si yo no sé si ella va a ser Una de nuestras soprano Dominicana Más adelante Pero a ella le encanta La ópera Y está aquí con Valeria Y con el resto del equipo Carlitos ¿Cómo estás? Carlitos Una estrella del fútbol Le encanta el fútbol Y tenemos a la teacher También Mercedes Que está con nosotros Ahí está Con el grupo Confundida con el grupo Analia Cuéntanos un poquito Buenos días Cuéntanos de esta actividad Que ustedes van a tener Ahora el próximo jueves Bueno Nosotros tenemos El Reading Club Night Yo estoy muy emocionada Por eso A mí me encanta Mucho leer Especialmente En las obras de drama Como Don Quijote De La Mancha ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer En esta actividad Bueno Yo leería Leería Autobiografías Leería mucho Yo te dije Ya Autobiografías ¿Qué autobiografía Vas a leer? ¿Tienes alguna escogida? El de ¿Quién fue Elvis Presley Y ¿Quién fue? Ah Tú vas a leer La serie De quién De quién fue ¿Quién fue Judas? Judas Iscariot Es un Tremendo Personaje ¿Quién? Sakai 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 Ok Who's that one? Who was she? Do you know? She was A daughter Of an Indian leader That's what I think And She also Was a great Character And influenced A lot In Indian Stories Where? In India? Indian Stories Indian Stories Native Americans Native Americans Ok Thank you Thank you for that Valeria Cuéntame un poquito So what are you Going to do What's your role In this reading night? Well I will I'm really not Sure What to read Because I was Planning A series But I already Ended But I don't Find One Book I don't Know why Because I just Read the One And the Three But There's No Two You're Looking for Number Two In the Series That You're Reading And What Series Is That That You're Reading What's It About Oh Well It's About Scary Stories Is it Goosebumps Is the Series Called Goosebumps Yeah Well Sometimes You know The Numbers In The Series They Get Either Misplaced Or We Just Run Out So We Will Have To Call The Management Of The Bookshop To See If You Can Get New On For You Okay Tell us Un Poquito Rafael Bueno Yo quiero dar Los buenos Dias Buenos Dias Rafael And What I'm Going to Do At The Book Night I Will Read Who Was Again I Want To Read Dr. Seuss Biography Again Because I Like It You Want To Read The Biography Again Yes Well How's That Not Just Only The One We Already Read Yeah Yes I Think A One From A Baseball Player Ah Baseball Player Which One Jackie Robinson Yes That One Number 42 Yeah Do You Know What Team He Used To Play For I Used To Play For No I Mean Jackie Robinson What Team He Used To Play For You Know Which One It Was That That's Right The Brooklyn Dodgers Very Good Good Job Camila Cuéntanos Un Poquito Bueno Yo Quiero Leer Muchos Libros Porque A Mi Me Gusta Mucho Leer Y Lo Que Yo Haría En El Book Night Fue Estar Con Mi Familia Y Leer Muchas Historias Divertidas I Love Reading And A Lot Of Books And Do Your Parents Read With You Yes Do You Have Any Brothers Or Sisters No You Don't Have Any Brothers Or Sisters So It's Your Mom That Read With You Or Your Dad Which One My Mom Your Mom You Love With You Ok Camila Y Como Tú Invitarías A Todos Los Papis Que Nos Están Mirando Como Tulip Al Abuelito A Hermanita Al Papá Que Que Tú Le Dirías Para Que Nos Acompañen Bueno Yo Le Diría Que Que Quiero Que Vengan Porque Sería Estaría Muy Oboyosa De Mi Familia Que Me Acompañen Acá Y Ya Pero Mira Que Interesante Vas Invitar Abuelito Abuelita Vienen De Pronto Tal Vez Ok Pero Tiene Que Hacerlo Hoy Porque Estos En Dos Días Ok Teacher Mercedes Que Están Leyendo Los Niños Ahora Que Tipo De Lectura Estamos Trabajando En Las Aulas Ahora En Nivel Grado El Cuarto Grado Vemos Como Analia Menciona El Quijote O Que Son Digamos Que Literatura Que Uno Puede Quisa Empezar A A Cercarse Cuando Somos Teenagers Adolescentes I'm So Proud And Happy To Say That We Are Reading A Lot Of Different Genres Biographies Interviews What Else Help Me Remember Please Biographies Autobiographies Science Fiction A Lot Of Different Genres Dramas Teacher Do Remember What I Read In The Reading Even Books About Science We Are Reading A Lot Of Books And Allow me To Say This Spanish Ese Is Year That Is The Is The The Year Of The Year Cuanto ama leer y cuan importante es para ellos leer Y el jueves en la noche en el Family Book Night Estaremos en la biblioteca con actividades interesantísimas Y divertidísimas para todas las familias que nos acompañen Porque definitivamente nos amamos leer Gracias Pues señores ya ustedes lo saben El próximo jueves a partir de las 5 y media de la tarde Acá en New Horizons el Sports Hall La biblioteca, mezzanine Una parte importante del colegio se va a vestir Por todos los lados, a lo largo y lo ancho Vamos a tener 11 autores acá visitándonos Tratando de trabajar con ustedes y con sus familias Lectura en múltiples idiomas Para que todos podamos sentirnos motivados a leer Y a aprender a través de la lectura Analia, tú mencionabas a Ana Catarina Ana Catarina, ¿tú te leíste la biografía de ella? ¿O la quieres leer? Es una de las que tienes en mente ¿Y por qué quieres leer la biografía de Ana Catarina? Vamos a compartirle el micrófono a Analia, por favor En realidad, Ana Catarina es una historia muy... Para mí muy... ¿Cómo decirlo? Como me gusta el drama Me gustaría mucho leerla Porque incluye mucho la literatura Grammar y mucho drama La literatura rusa es dark literature O sea, los rusos son así como oscuros Tienen muchas frases motivadoras Bueno, para mí Tales cuales, como cuales ¿Te recuerdas alguna? No Pero sabes que son motivadoras Ella tiene la curiosidad Vamos a tratar de ponerlas en una lista Mientras las vayas viendo y te motiven Haz una lista al lado para que la puedas recordar siempre La literatura rusa es... La literatura rusa En realidad es muy interesante Muy bella ¿Te gusta la literatura rusa? Para que vea, profe, miren, profe Mercedes No sé si has leído a Dostoyevsky O a Máximo Gorky ¿Qué autor ruso te gusta? No me diga que... Que Solzhenitsyn o algo por esa vía Porque, ¿verdad? ¿Eh? Ese mismo Ese mismo Oh, Dios mío Bueno La niña está grande liga Sí Yo creo que Nietzsche estaría muy contento contigo Chicos, muchísimas gracias Tenemos una cita el jueves, entonces Así es Jueves a las 5.30 de la tarde Acá, ustedes son promotores Vinieron a anunciarlo acá en el programa Pero es... Que vengan todos los niños de cuarto y de tercero de primaria Acompañados de ustedes Cada uno agarre uno por un brazo Y nos vemos aquí, entonces, el jueves a las 5.30 de la tarde Tenemos esta representación de cuarto grado Pero es que para todo el colegio O sea, que todo se puede insumar Nosotros vamos a una nueva pausa comercial Y cuando regresemos Nos queda todavía un poquito más de contenido acá en New Horizons Radio New Horizons Radio Subtitulado por Ag